Ya suena, enciende, todas las mañanas, y nunca tiene la mente sana. Es la emisora que tiene su real identidad, pero siempre anda afuera a dormitar. Hoy estás escuchando el despelote todas las mañanas, de 5 a 11, por la nueva 9-4. Walker, estás escuchando el despelote 94.7 San Juan 94.1 en el oeste de Puerto Rico. Bueno, y llegó el momento, ¿verdad?, que muchos están esperando, porque llegó básicamente a la emisora que básicamente le pertenecía a él en un momento dado, donde tú te hiciste bien fanático de su música. Esta vez llega, pues, en otra línea, ¿no?, Héctor Delgado, antes conocido como Héctor, el father, ya está con nosotros aquí en los estudios de la nueva 9-4 y a través también de nuestra aplicación La Música, donde vas a poder disfrutar de toda la entrevista próximamente. Héctor, buenos días. Bueno, buenos días, buenos días, Rocky, buenos días, ¿verdad?, a todos ustedes que están aquí, ¿verdad?, y le dije a los muchachos que estoy mohoso, estoy mohoso todavía. Es bien raro escuchar a Héctor entrar al estudio y decir, hermano, estoy bien cansado, estuve en el estudio hasta las 2 y media, y nosotros, ¿verdad?, es que estás trabajando con la película, ¿no? Sí, estamos trabajando con la película, ¿verdad?, estamos en los toques finales de lo que, ¿verdad?, va a ser la película, conocerá la verdad, y nada, estamos contentos, contentos, porque, ¿verdad?, pues, ¿verdad?, después vimos la película ayer, ¿verdad?, y de verdad que es algo impactante. ¿Ya la película está editada? Sí, ya está, ya está completa. Lo único, ¿verdad?, que usted sabe que siempre, pues, estamos en los últimos toquecitos, y súbele aquí, y bájale acá. Sí, 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 ¿verdad? El soundtrack de la música incidental de la película, ¿es también parte de algo que tú supervisas? Sí, todo, todo, tú sabes que, pues, ¿verdad?, pues, queremos que todo salga en perfecta calidad y más, que, ¿verdad?, todo esto es para glorificar el nombre del Señor, pero, ¿verdad?, que ayer la vimos, y todos los que estaban en la sala comenzamos a llorar al final, porque, ¿verdad?, es una película que yo sé que va a trabajar con muchas vidas. Es lo que queremos. ¿Cuántos años invirtieron, ¿verdad?, en la producción? Este, como tres años, por ahí, tres años. Sí, tres años, tres años, y recuerden que íbamos a sacar la película ahora para noviembre del año pasado, pero, ¿verdad?, por el paso de María, pues, decidimos, ¿verdad?, cancelarlo todo para este año, porque, ¿verdad?, pensamos que había una prioridad que era ayudar a Puerto Rico a levantarse, ¿verdad?, y, pues, entonces, la vida y prioridad, y la prioridad era Puerto Rico, y después, pues, trabajábamos con esto, pero ya llegó el momento, este 22 de marzo conocerán la verdad. Conocerán la verdad, y está todo el mundo, ¿verdad?, esperando la película de jóvenes, adultos, y una pregunta, ¿uno puede llevar a los niños a ver la película? Sí, sí, seguro que sí, es una película para toda la familia. Mira, vuelvo y repito, ayer, ¿verdad?, pues, viendo ya el trabajo terminado, sabemos que va a tocar muchas vidas, fíjate, yo llevo a varios amigos míos para que vieran, ¿verdad?, la película, y fíjate, todos fueron identificados y fueron compungidos en diferentes partes. O sea, que es algo que... Nos tocó en diferentes momentos de la película. Diferentes momentos. Uno me dijo, mira, yo lloré cuando vi esta parte, el otro me dijo, fíjate, yo lloré cuando vi esta otra parte. O sea, que yo creo que eso es lo que queremos que la gente entienda, ¿verdad?, que van a conocer diferentes sucesos que ocurrieron en mi vida, que me llevaron a reconocer que me hacía falta acercar a Dios. Yo creo que hubieron puntos climáticos en mi vida, ¿verdad?, que me fueron acorralando, acorralando, hasta que, al ser las manos, le dije, me rindo. Exacto. Héctor, obviamente sabemos que has estado en diferentes medios durante esta semana y pues te han hecho todo tipo de preguntas. Incluso, casualmente, ayer me salió por casualidad una entrevista que yo te hice en el 2015, creo que fue, en Descarado por la Noche, que se fue viral, que la he visto en diferentes foros de reggaetón y de música. Y muchas de las preguntas que yo te hice ahí fueron las mismas que te hicieron en las entrevistas de esta semana. Y pues ya sabemos que tienes respuesta a algunas de ellas, a algunas que otras que la gente siempre quiere que pregunte, ¿no? Seguro que sí. Pero queremos hacer esta entrevista más bien un 95% digital, o sea, que sea del público mismo, quien haga la pregunta. Seguro, seguro. Cuestión de que nosotros no hacemos la misma pregunta que ha hecho todo el mundo durante la pasada semana. Quizás esto te lo han preguntado, pero esto es una pregunta que nos llega de G. Bracero. Me dice, pregúntale al Fader, ¿cuándo fue que recibió de Dios para tomar la decisión de retirarse de los escenarios? Ah, no, perdón, ¿cuál fue el mensaje que recibió de Dios para tomar la decisión de retirarse de los escenarios? Pues mira, la realidad es que, mira, es como yo siempre he dicho, mira, yo siempre he sido un tipo bien analista. Yo todo lo analizaba, ¿verdad? Yo he dicho que, pues, por ejemplo, yo analicé y dije, fíjate, yo no canto como divino, así que tengo que analizar cómo yo puedo, ¿verdad?, tener un gimmick para que la gente escuche mis canciones. Yo no tengo el cuerpo de Ander y de Chayán, pues tengo entonces que analizar cómo yo puedo hacer. Entonces, analizaba todo, por eso es que, ¿verdad?, vino el gimmick del dinero, por eso es que muchas veces las canciones, pues, eran tiraeras. O sea, quiere decir que para yo llegar aquí, yo analicé la decisión, ¿sabes? Yo no llegué aquí a un paracaídas, de que, ¿verdad?, dije, ah, pues, hoy voy para allá. No, esto venía analizándolo por varios años, este Rocky. ¿Por qué lo venía analizando? Porque, mira, todos en la vida, desde que nacemos, estamos buscando resultados. Por eso es que uno estudia para obtener un resultado. Uno, ¿verdad?, va a la escuela para obtener un resultado. Inclusive, ustedes se levantan aquí por la mañana a trabajar porque hay un resultado, un cheque para, ¿verdad?, para poder sustentar la familia. Pues yo también estaba buscando ese resultado, pero había un resultado, ¿verdad?, que unos resultados los obtuve, y yo pensaba que esos resultados que yo estaba obteniendo me iban a llevar a otro resultado que no es material, es espiritual. Yo pensaba que la fama y el dinero que yo tenía me iban a hacer feliz. Claro. En el momento, cuando salía de las premiaciones, cuando salía de los conciertos, llegaba a mi casa y veía que no había resultado. Claro. Porque mi familia no estaba, estaba la casa vacía, muchas veces pensé quitarme la vida. Entonces, todo eso comenzó a... Yo empecé a analizar, analizar qué estaba pasando en mi vida. Claro. ¿Verdad? Busqué muchas emociones. O sea, que no fue un día de un mensaje único y cambiaste de ese momento ahí, sino que fue un proceso que se dio poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Dios fue acorralándome. Increíble. Paso a paso. Paso a paso. Mira, la Biblia dice en Oseas 2, versículo 14. Que Dios nos llevó al desierto para abrar nuestro corazón. Quiere decir que Dios me llevó a diferentes desiertos. ¿Para qué? Para llamarme atención. ¿Verdad? Y hasta que me rendí. Hasta que me rendí. Otra pregunta que hacen aquí. Dice Rafi Román 1. Buenos días. Despelote para Héctor. ¿Has visto en la federal a Ángelo Millones en Boston? Pues mira, fíjate. La realidad es que un día pasé por la cárcel donde él está. ¿Verdad? Y no pudimos entrar. Pero sí hemos hablado con él por teléfono. Ahora hemos orado por él. Y estamos orándole al Señor para un día estar allí. Para un día estar allí y verla frente a él y visitarlo. Y que conozca el Cristo que yo un día conocí. Porque es que todos tienen la oportunidad de conocer a Cristo. A Cristo le hace falta solamente a Ángelo. A los políticos le hace falta a los deportistas, a los millonarios, a los pobres. A todo el mundo le hace falta a Cristo. A todo el mundo. Una pregunta, y esta ya es mezclada con una que me hicieron aquí. Pero es una curiosidad mía. O sea, cuando tú te vas por los caminos del Señor. Económicamente en ese momento, ¿tú entraste pelado o fue que abandonaste todo? ¿Cómo es la cosa? Porque tú tienes dinero y te entregas al Señor. La realidad es que estaba en el mejor momento de mi carrera. Porque tú fuiste millonario. Sí, y estaba en el mejor momento de mi carrera. Cuando yo me convertí. Y yo creo que esa es una de las cosas, ¿verdad? Que mucha gente quiere escuchar. ¿Cómo fue eso, no? Yo me convertí en el mejor momento de mi carrera. Me quedaba un disco con Jay-Z. Tenía una gira en México. Eso fue lo que se quedó en pausa. Se quedó en pausa. O sea, no quiere decir que no fue que yo me convertí porque no estaba sonando. Porque la cuenta estaba en cero. No me convertí en un momento donde económicamente estaba bien. Donde mi carrera estaba floreciendo. Pero vuelvo y te repito. Pero no había un resultado que no conseguía. ¿Y qué hiciste con todas esas propiedades? ¿Entregaste todo? Entregamos todo. Entregamos todo. Porque la realidad yo pagaba 36 mil dólares mensuales. Entre todas las propiedades. Todas las cosas que tenía que pagar. Y yo pues sabía que si me quedaba con todo eso. Pues iba a ser una tentación. Podía llevarme a volver de nuevo atrás. Y nada, lo entregamos todo. Entregamos todo a los bancos. Lo hicimos en ley. Firmamos un capítulo 13. En el cual uno reestructura todas las deudas. Para pagar las cosas que podía pagar. Y nada, entregamos todo. Sobre este proceso de conversión. Y venir de muchas entrevistas. Y que se han acrecentado con la película. En algún momento. Alguien te... No me interesa saber quién. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aseveración que se haya hecho en una entrevista reciente? Que te haya hecho sentir mal. Mira, yo le digo la verdad. Le digo la verdad. Cuando yo era niño hablaba como niño. Cuando yo era niño dice la Biblia pensaba como niño. Ya yo choqué con una verdad. Y para cada pregunta hay una respuesta en la Biblia. Para cada pregunta hay una respuesta en la Biblia. Así que cualquier pregunta que venga. Pues yo como hombre de Dios la voy a contestar. Claro. Héctor. Otra pregunta que me hacen por acá en Snapchat. ¿Qué personas dentro del género te apoyaron durante el proceso del gran cambio en tu vida? Mira, muchos. ¿Verdad? Muchos. ¿Verdad? Uno de los que me ha apoyado fuertemente ha sido Raymond. Yankee. Yankee. De verdad que he recibido un apoyo de él desde que me convertí. Desde el principio que me convertí. Yo sé que a él no le gusta que uno diga estas cosas. Pero en realidad que ha sido una persona y otro también que ha estado ahí. ¿Verdad? Y que muchas veces ha estado ahí en procesos fuertes que yo pasé. Ha sido Wisin. Wisin también ha estado presente. ¿Verdad? En muchos procesos. Y Dios los ha utilizado. Mira, yo testifico esto. Esto no lo sabe. Yo sé que a él no le gusta que uno diga esto. ¿Verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo me convertí. Pues uno pasa por procesos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para Dios sembrar primero tiene que arrancar. ¿Verdad? Claro. Entonces una de las cosas que Dios tiene que arrancar de mí era el orgullo. Recuerda decir que yo pues decía que yo era el hombre de la torta. De momento todo empezó a ir en debacle. ¿Verdad? Fueron un año. ¿Verdad? Donde no entraba ingreso. Y la cuenta empezó a bajar. Empezó a bajar. Empezó a bajar. Hay que comer. Y la familia. Hasta que un momento. ¿Verdad? Pues estábamos pasando por un proceso económico fuertemente. Ya que pues yo. Mi familia dependía de mí. Dependía de mí completamente. Llevaba un año. Como dije. Ya para ese tiempo. Un año y medio. Dentro de la conversión. Dentro de la conversión. Ya llevaba un año y medio dentro de la conversión. Ya no este. Que ni una cosa ni la otra. Ni la otra. Estábamos completamente entregados al Señor. Ya no estamos haciendo conciertos. Ya no estamos haciendo nada. ¿Verdad? Las cosas de la cuenta bajando. 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 Hasta que llegó un proceso. ¿Verdad? Que yo recuerdo que. Que pues estaba perdiendo los planes médicos de mi familia. Y yo era el que pagaba todos los planes médicos de mi familia. Recuerdo para que el tiempo mi papá estaba padeciendo de una enfermedad. Y yo recuerdo ¿verdad? Que pues nada. Me dijeron. Mira tienes hasta tal día para pagar los planes médicos de la familia. Y yo pues. Bueno yo estoy orándolo a Dios. Dios se va a encargar de su plena. Dice la Biblia que no hay un justo desamparado de su cimente que me diga pan. Y yo recuerdo que ¿verdad? Que el día antes Wisin sin yo llamarlo. Que quede claro ¿verdad? Sin yo llamarlo. Yo recuerdo que Wisin me llamó y me dijo. Mira es que sentí enviarte esos frenos. Y precisamente lo que él me envió. Fue lo que era para pagar los cedos. Que increíble. Son cosas que la gente no sabía. Que la gente no sabe ¿verdad? Y por eso yo le doy gracias. Y no solamente en eso. Siempre han estado ahí. Wisin y Raymond. ¿Verdad? Y Yankee. Han estado ahí. Igual que muchos otros ¿verdad? Que también pues han estado en esos momentos difíciles. Y yo por eso ¿verdad? Pues le doy las gracias. Esta pregunta es fuerte. Pero yo sé que tú eres un tipo ¿verdad? Que estás preparado para todo. Seguro que sí. Andamos con Jesús. Y la película se va a conocer a la verdad. Una persona me escribe. Omar Punto Vallejo. En Snapchat. Héctor El Fader. ¿Llegó a asesinar o mandó a matar a alguien? No fíjate. Gracias al señor que nunca llegué al punto de asesinar a nadie. Le doy gracias a Dios por eso. Fíjate mira. Lo que se veía ¿verdad? ¿Te acuerdas? Aquel combo de los rompediscotecas. Sí. Acuérdate. Que también es como yo le digo a la gente. Mira. Ciertamente. Yo ¿verdad? Utilizo ¿verdad? Este ejemplo siempre ¿verdad? Es como cuando estaba no te duermas. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando te duermas pues. Tú veías al Gantel y tú pensabas que. Uh-huh. Que. Sí. Bueno. ¿Tú entiendes? Sí. Que acababa con todas. Todas. Y sin embargo ¿verdad? Yo conozco a Tony. Y él es un tipo de la casa. Un tipo gareño. Es como un Rocky. Ahí está. Ahí está. Es un Rocky que a lo mejor aquí. A lo mejor se ría aquí. Era un recasado. Era un recasado. Es como Rocky que aquí tú lo ves que se ríe mucho. Pero cuando llega a la casa tiene que estar derechito. ¡Derechito! ¡Derechito! O sea estos días estamos hablando de eso en el aire. Que si se nota que Jessica manda y pues me da mucha vergüenza que esto también se dé cuenta. Y ciertamente pues mira. Era un personaje. Sí. Ciertamente. La realidad es que llegó un momento donde ese personaje. Me absorbió. Me absorbió. ¿Verdad? Y pues la cosa se puso intensa. Las tiraderas eran fuertes. Eran tiraderas reales. Donde ¿verdad? No eran unas tiraderas de Instagram y de Facebook. Eran cosas reales. Era para ofender. Era para ofender. Sí. Habían tiraderas. Era donde nosotros. La gente. El artista. El reggaetonero que tenía guerra conmigo. No podía ir a esa discoteca. Así que estaba. En el periódico Metro de hoy. Se alude una parte. En una entrevista que te hacen. De la reconciliación o el perdón a don Omar. Pues mira. ¿Qué hay de cierto? Porque se quedó como medio ambiguo. Esa parte de la entrevista. Eso ocurrió. Lo doy gracias a Dios. ¿Qué ocurrió? Mira. Yo lo doy gracias a Dios. Porque cuando uno viene a Cristo. ¿Verdad? La Biblia dice. ¿Verdad? Que una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que Dios ha trabajado en mí. ¿Verdad? Es que antes yo era una persona orgullosa. Que el que me hacía. ¿Verdad? Me la pagaba. Hasta que yo choqué con Jesús. Cuando choqué con Jesús. Entendí. ¿Verdad? Que si Cristo. ¿Verdad? Me perdonó los pecados. Yo también tengo que aprender a perdonar. Y también aprender a pedir perdón. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor. Desde que me convertí. Fue Señor. Ponme las personas en el camino. Que yo le hice daño. Quizás con tiraeras. Quizás con aquello. Con lo otro. Y le doy gracias al Señor. Que a todos lo ha puesto en el camino. Y una de las personas. ¿Verdad? Fue William. El cual amo mucho. Estoy orando mucho por él. Que todo el mundo sabe. Que tuvimos una guerra lirical muy fuerte. Y nada. Pues ¿Verdad? Sin entrar mucho en detalles. Pues un día nos encontramos. ¿Verdad? Y Dios me dio la oportunidad de pedirle perdón de frente. Y para mí. ¿Verdad? Eso fue algo bien bonito. Bien maravilloso. Él te perdonó. Ah. Bueno. Bueno. Allí sí nos pedimos perdón. Sí. Creo que sí nos pedimos perdón. Y nada. Yo sigo orando por ello. Yo sigo orando por ello. Hay cosas que la gente no va a entender. Por eso yo digo. Que no es lo mismo conocer la historia de Cristo. Que conocer a Cristo es la historia. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente que conoce la historia de Cristo. Pero cuando uno tiene un encuentro con Cristo es la historia. Uno puede repetir las palabras de Pablo cuando dijo lo que antes tenía por ganancia. Lo le estimo por basura. Cuando uno tiene un encuentro real con Jesús. Pues entonces pues uno puede explicar las cosas. ¿Verdad? Que a lo mejor otras personas que no han tenido ese encuentro no entienden. Para Héctor Delgado. Ninguna de las canciones que hizo llevó un mensaje positivo. Ninguna sirve. De tu trayectoria. Estuvo Mataron Inocente. Hubo alguna canción. Lo que pasa es que tú dices. Espérate. En esa canción llevamos un mensaje. Pues y te repito. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice. ¿Verdad? Que cuando hagamos algo, sea de hecho, de palabra, sea para glorificar al Señor. Ahora es que yo estoy glorificando al Señor. Te pregunto. Nosotros aquí a las y treinta de cada hora en esta emisora que es la emisora de reggaetón de Puerto Rico básicamente y la líder en Estados Unidos y Latinoamérica. A las y treinta de cada hora se suena lo que se le llama como una viejera. ¿No? Una canción. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Y muchas veces suenas tú. ¿Suena Héctor el Fader? Héctor el Fader. Sí, Héctor el Fader. Sí, Héctor el Fader. ¿Te molesta que te sonemos? O sea, que te suenen en la radio todavía. Mira, la realidad es que recuerda que eso no está en mis manos. A mí me gustaría que todas las canciones que sonaran mías. Si esa canción tuya suena, ¿tú cobras? Pues mira. Recuerda que... La gente está preguntando aquí. Eso es que tú lo has preguntado todo el mundo. Seguro que sí. Eso es la regalía. Yo lo pregunté en el 2005 también. Sí, tú lo he preguntado a ti también. Mira, recuérdense en algo. Recuérdense que cuando uno es un artista, uno firma contratos. Claro. Con disqueras. ¿Verdad? Uno firma contratos con casas publicadoras de... Yo estoy... No sé cómo se explica eso muy bien. Ajá. El publishing. Eso, eso. Y la realidad es que esa gente va a cobrarlo. Van a cobrarlo y ciertamente, yo no puedo mentir, sí. No es mucho, ¿verdad? Claro. Pero ciertamente... ¿Y qué haces con ese dinero? ¿Lo usas para el diario Vivir? No. Ustedes han visto lo que estamos haciendo. Llevamos desde antes de María. Y te vi en las redes sociales, en muchas cosas, aportando, ayudando a gente. Seguro que sí. Muy bien. Y no solamente por María ni por Irma. Estuvimos un mes en la barriada Morales. Pintando casas, arreglando canchas. No, hay veces que tú venías aquí, yo recuerdo que tú venías a promocionar que ibas a... En las cárceles. A estar en un residencial y todo. Y la realidad es, la realidad es verdad que eso sí, no, 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 no estamos, ¿sabes? Pues mucha gente, las mismas casas publicadoras me han dicho, mira, fulano sacó esta canción, podemos demandar para ganar dinero. En el caso de Bad Bunny, cuando salgó tú, no me te cabra a Sanabán, biche. Eso, eso, ¿lo cobró Bad Bunny o te pagaron regalías por eso? No, yo no, ni un centavo cogí de ahí. ¿Y Bad Bunny te llamó y te pidió permiso? Es que lo que pasa, vos, y te repito, que esas canciones son máster, pertenecen a la disquera. ¿Pertenecen a la disquera? A la disquera. Ok, o sea que... Y cuando escuchaste eso, Dios mío, estoy pegado en el 2018. Algo que la gente no entiende, mira, algo que la gente no entiende, ahora te explico. Cuando yo me convierto, yo tengo un contrato que todavía le debería tres discos a Universal Music. Al yo no entregarle esos tres discos porque me convierto, ¿verdad? Y dejo de cantar, pues entonces todas mis canciones pasaron a ser de ellos. Ok. Como si fuera una multa. Como un incumplimiento. Un incumplimiento. Todos los másteres de esto, de esto es el Fadel, son de Universal Music. Wow. O sea, no son míos, ¿por qué? Porque al yo no cumplir con esos discos... Se quedaron con todo eso. Se quedaron con todo eso. Se quedaron con tres discos. A tres discos, tres discos. Entonces el negocio es que sí, como yo no le entregué el disco... ¿Nunca te ofrecieron hacer esos tres discos a vos estando dentro de El Evangelio? Todavía me siguen ofreciendo muchas cosas. Pero ya... Hay una promoción de la película, que la vi en tus redes sociales, donde una persona le dice, no, porque esta persona de Colombia llamó porque quería un show, que se presentara una vez a un productor. Sí. ¿Eso sucedió realmente? Sí, ha sucedido muchas veces. ¿Cuánto te ofrecieron? ¿Un millón de dólares fue? Un millón de dólares me ofrecieron. Una vez me ofrecieron 2.5 en Colombia. Me ofrecieron, bueno, ¿cuánto nos hemos ofrecido? Pero la realidad es que, vuelvo y te repito, ya yo probé eso. Claro. A mí, mira, el dinero, me pueden ofrecer 5 millones de dólares y eso a mí no me sorprende, pues ya yo los probé. Me pueden ofrecer mansiones, me pueden ofrecer lo que sea y eso a mí no me va a mover porque eso ya yo lo probé. El problema es que yo un día probé a Jesús y desde que probé a Jesús me di cuenta que Jesús es el camino de la verdad y la vida y que fue lo que me hizo en todos los aspectos de mi vida funcionar. Así que, pues, eso es como uno ir a comer a un buen restaurante y al momento tú sabes que ese restaurante te sació y tú vienes para atrás a comer en un lugar chatarra. Jenny PR24, ¿en esa película sale todo de tu vida o hubo algo que escondiste? No, sale todo. Mira, la realidad es que yo cogí los puntos más climáticos porque si, para poner todo lo que ella quería ponerse. Todo, se puede, todo. Fue una serie completa. Sí, una serie completa, pero sí. Pero puedes hacerlo en Netflix ahora, tú sabes que puedes hacer Netflix. Exacto. Tienes que hablar con Ismael que es el que sabe de eso. Pero ciertamente, mira, yo la realidad es que yo me abro a contestar todas las preguntas, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Los hombres de Dios tienen que ser claros, pero yo creo que la gente tiene que entender que algunas veces buscamos tantas excusas para intentar evadir la realidad. Una pregunta, perdón que te interrumpa. En esa película salen las bofetas de Arcángel, porque Arcángel en estos días dijo que tú le diste una bofeta hace tiempo, como ejemplo, ¿no? Y que te has respetado y toda la cosa, pero ¿eso sucedió de verdad? Mira, la realidad es que yo, ¿verdad? Como hombre de Dios no me gusta tocar esos puntos, ¿verdad? Porque ya yo no, o sea, no... ¿Cómo tu relación con Arcángel? No disfruto de eso, fíjate, lo vi una vez hace tiempo, lo vi en un tribunal, ¿verdad? Y también le pedí perdón. Eso no sale porque yo en esa película no quiero, ¿verdad? Erir a nadie. Claro. No quiero ir a nadie, no quiero tampoco que la gente piense... Colocarlos en un momento difícil. En un momento difícil y yo no me disfruto eso solo, ¿verdad? Pues... Quedó en la intimidad. Quedó en la intimidad. Yo no me disfruto de eso. Quizás antes cuando era esto de los padres me lo disfrutaba, pero no me disfruto de eso. Y, ¿verdad? Y públicamente vuelvo y le pido perdón al Cángel, ¿verdad? Y a todos los que un día ofendí les pido perdón. Porque, ¿sabes? Yo con esta película que quiero acercar a la gente al Señor no quiero endurecerla. Vamos a hablar de la película rapidito. La película se trae el 22 de marzo, todavía no está finalizada porque veo que está pegando con música. Sí, no está finalizada. O sea, puede ser que los maniáticos, eso nunca cambia. Exacto. Los detallitos, los detallitos. Hay cosas que Dios todavía sigue cambiando y de los de maniáticos, ¿verdad, Gabo? Pues todavía soy un poco maniático. ¿Cuánto duro? ¿Qué? Dura una hora y... ¿Una hora y treinta minutos? Una hora y treinta, sí. Es una película que va al grano, va al grano. Ok, ok. No te da el break de ir al baño, es una película que va al grano. ¿Se desarrolla desde qué edad de Héctor Elfaden? Desde pequeño. Digo, Héctor Lechado. Mira, la película habla. ¿Y quién hace de ti cuando era pequeño? Mira, pues hace un muchacho, un nene que se llama Steven, que yo, wow, estoy impresionado. ¿De verdad? ¿Y se parecía a ti de verdad cuando era pequeño? Sí, sí, sí. Hoy salió, salió un periódico. ¿Tú hoy alguna vez fuiste flaquito, Héctor? Digo, sí, toda la vida, hermano. ¿Te acuerdas? Había un anuncio que decía hasta que llegó el canasto loco. Yo fui flaquito hasta que llegó el canasto loco. ¿Tú eras de las estrellas Cresto? Sí. De los bebés de Cresto. Pero estamos trabajando para eso, estamos trabajando. No, para eso es difícil, pero vamos a ver si lo hago. Se puede, pero ahora cuando termina la película tú te metes... Yo sé que tú las bajas. Sí, yo bajo, lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo es. Mira, artistas que te han confirmado que van a ir a la premiere de la película. Pues mira, varios, varios, varios. Coscu me ha confirmado, Tempo, Baile, estamos hablando también con Yankee también, que está ahí. ¿Tito Baile? Llega de viaje, Tito está afuera. ¿Ese día? Sí, ese día está afuera, ¿verdad? Ya se excusó conmigo. Pero sí, muchos, muchos me han llamado y nada, yo creo que eso es lo que queremos, que ellos vayan para que conozcan la verdad, una verdad que muchos viven. Claro que sí. Mira, esta es la verdad. Si algo me impactó ayer de todas las personas que vienen de la película, es que todos se identificaron con una parte y lloraron en una parte. Porque es que, esta es la verdad que todos vivimos, pero nadie quiere contar. Increíble, bueno. Todos la vivimos, todos la vivimos, pero nadie la quiere contar. Esta es la historia de Michael Jackson, lo que pasa es que no la quiso contar, terminó muerto. Esta es la historia de Robin Williams, lo que pasa es que no la quiso contar, él la quiso contar a la gente. Es lo que estábamos hablando estos días, Amy Winehouse, ¿estábamos hablando de ti estos días? Kirk O'Bain y todo eso, sí, sí, sí. O sea, muchos artistas que se vieron en la cúspide y de momento... Sí, la presión la aplastó. La aplastó, porque mira, el problema es que yo les decía... Y mucha gente se pregunta de que no tienen el dinero y la fama que tú tenías, dicen, ¿cómo es posible que una persona con mansiones, con carros, con mujeres, con todo lo que uno, como tú dijiste, o sea, uno viene todos los días a trabajar para eso, no para mujeres, ¿no? Sí, pues claro es eso, se dice que es por estar escuchando. No, pero... Quiero un azote, quiero un azote. Bueno, pero cuando arranqué esta industria, sí he trabajado para eso, pero ahora mismo no. Pero realmente, ¿cómo una persona que te hace infeliz en ese caso? O sea, ¿qué es lo que hace infeliz a uno? Sencillo, sencillo, te voy a explicar. Está el cuento del pobre. ¿Sabes cuál es el cuento del pobre? Dale. Cuando yo lo tenga, voy a ser feliz. Cuando yo tenga la mansión, voy a ser feliz. Es el cuento del pobre, pero el artista no puede vivir de ese cuento. No hay cuento que vivir. Porque ya lo consiguió. Porque ya lo tuvo. ¿Y qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que buscabas? Hay un vacío. Es como un abismo, como un hoyo negro. Porque mira, esto es bien sencillo, hay un vacío en el corazón. Si la gente entendiera esto... Sí, porque la gente dice, voy a lograr todo esto, entonces lo que no saben es que al final es un precipicio. ¿Qué carro tú tienes? ¿Cuál es la marca? Yo ahora mismo compré un Jeep. Ok, un Jeep. Ajá. ¿Verdad? De momento, tú compraste un Jeep y yo trabajo en la Lamborghini. Ajá. De momento, el Jeep se te daña. Lamborghini es un confesionario de mucho más dinero. Claro. Y cuando uno lo ve... Pero yo no quiero un Lamborghini en Puerto Rico, hay muchos rotos aquí. Pero ok, pero escúchame esto. Pero escúchame esto, escucha para que entiendas. De momento, tú me llamas a mí. Claro. Me dice, Héctor, se me dañó el Jeep, necesito que me lo arregle y lo voy a llevar al Lamborghini. Yo te voy a decir, no me voy a traer el carro al Lamborghini y al Jeep, porque esa pieza nosotros la tenemos. Las piezas del Jeep las tiene el que lo construyó. La Biblia dice en Génesis 2, versículo 7, que Dios nos creó del polvo de la tierra y que sopló sobre un aliento de vida y que entonces el hombre fue un ser viviente. La pieza tuya, la pieza mía, la pieza del ser humano, la tiene el que nos creó, que se llama Dios. Por eso la Biblia dice que Juan es la ayuda de los hombres. Yo no puedo ayudarte a ti, porque yo no tengo la pieza, la pieza la tiene Dios. Yo soy un vocero que le digo a la gente, vayan al confesionario que Jesús tiene la pieza. Claro. Increíble, ¿verdad? Está muy buena. Héctor, yo quisiera que, tú sabes, hay muchas personas pasadas. Cuéntate bien. No, 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 tranquilo. Vamos a cerrar la entrevista, pero no vamos. Yo estoy con Héctor y yo hablé contigo hace, cuando estaba en Guapa. Estuvimos en la oficina hablando y la sensación que yo vivía en aquel momento. Ya han pasado 10 años de que tú estás en los caminos del Señor y los primeros años nadie te creía. Nadie decía, ay, eso es que se metió en problemas y entonces está buscando una manera. Y poco a poco pasaron los años y fuiste, ¿verdad? Como que dándole la razón al Señor, ¿no? De que tú realmente estás en esos caminos. Incluso la paz que yo sentí cuando terminé de hablar contigo fue espectacular. Y quisiera compartir eso, ya que tenemos la oportunidad y el foro, de que tú, hermano, pidas por las personas que tengan algún problema de salud, algún problema, ¿verdad? Ya sea económico o que estén pasando todavía grave por esto del huracán. O de pareja. De pareja. Una oración en general. Algo en general para cerrar este momento con Héctor, que va a estar estrenando su película el 22 de marzo en los cines de Puerto Rico. Quiero recalcar que es en todos los cines de Puerto Rico. En todos los cines de Puerto Rico. Aunque la premier va a ser ¿dónde? La premier va a ser en la cárcel. El martes 20 va a ser en la cárcel. Los primeros a ver la película van a ser los presos. Luego, la premier, ¿verdad? Para las demás personas va a ser el miércoles 21 en Guaynabo. Y el 22 sale en todos los cines de Puerto Rico. Mucha gente preguntando, mira, ¿pueden ir los niños? Seguro que pueden ir los niños. Pueden ir todo el mundo. O sea, ¿en qué cárcel específicamente? En la 1072. En la 1072 vamos a estar ahí. En Bayamón. En Bayamón. Arrededor de mil presos van a estar viendo la película por primera vez. Y pues nada, yo creo que, mira, yo creo que esta película, yo no le llamo película. Yo le llamo herramienta. Le llamo una herramienta para que la gente vea que si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer con ello. Pues este momento para que utilices la 9-4 como tu herramienta para llevar ese mensaje que Roque te pidió. Mira, yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios de poder, un Dios de milagro. Y yo creo que no solamente Dios libertad, también sana. Así que yo le voy a pedir a todas las personas que estén en sus hogares, que quizás tengan alguna enfermedad, que tienen diabetes, pon tu mano ahora en el páncreas. Tienes migraña, pon tu mano en la cabeza. Que tú pongas la mano, ¿verdad?, en esa área que tienes afectada. O quizás pon la mano en esa área donde tu familia le esté enfermo para utilizarte como punto de contacto. Yo quiero contar este testimonio, pero esto es para aumentar la fe de los que me están escuchando. Hace un mes atrás estábamos en Orlando. Y que quede claro que todas las cosas las hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Y cuando estaba en Orlando se acercó una muchacha. Eso fue hace un mes. Y cuando se acercó con mi esposa llorando, le dijo que ella tenía que el lunes hacerse un raspe. Porque el doctor le dijo que el bebé que tenía tres meses o cuatro meses, estaba muerto. Ella pasó, oramos por ella en el nombre de Jesús. Y luego yo fui a esa iglesia dos semanas después en Orlando. Y cuando fui a dos semanas después a Orlando, vi como ella venía caminando. Y cuando vino caminando, nos testificaba que cuando fue a hacerse raspe, el doctor le dijo que el niño tenía vida. Así que ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios por lo cual yo cambié la fama, cambié el dinero. Y me pueden ofrecer los millones del mundo. Pero no cambiaría mi alma adora a Jesús este Dios que no solamente restauró mi matrimonio, me libertó del suicidio. Sino que constantemente lo va haciendo milagros en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que tú pongas tu mano y vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Señor, yo vengo aquí ante tu presencia a saltar tu nombre porque toda la gloria es tuya, Señor. Y tú no la compartes con nadie. Yo te pido en esta hora, Padre amado, que a través de esta oración tú hagas milagros poderosos. Padre amado, que llame gente aquí luego a testificar en esta semana lo que tú hiciste con esta oración, Padre amado. Glorificate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre amado, yo reprendo toda enfermedad, sea diabetes, sea cáncer, Padre amado. Solo te expiendo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Padre amado, que tú sanas ahora por las llagas de Cristo, Padre amado. Glorificate. Hay gente, Padre amado, que dice tu palabra que no van a creer por la palabra, pero que irán, Padre amado, por los milagros. Glorificate en esta hora en el nombre de Jesús. Mira a aquellas familias que están destruidas. Mira a mi familia que no tenía por ciento, pero tú las restauraste, Padre amado. Yo te pido a aquellos que están en depresión. Yo te pido a aquellos que tienen problemas, Padre amado, con pensamientos de suicidio. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los libertes, mi Dios. Glorificate en esta hora. Hace falta que el mundo entienda, Padre amado, lo real que tú eres. Te lo pido para tu gloria y tu honra en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido por cada uno de los que están en este estudio, mi Dios. Yo te pido, Padre amado, que tú los cuides, Padre amado, que tú los protejas, Padre amado. Y si hubiera entre uno de nosotros, Padre amado, alguna enfermedad, que tú las sales en el nombre poderoso de Jesús. Y si hubiera entre uno de nosotros un problema, Padre amado, que seas tú restaurándolo. Te lo pido para tu gloria y tu honra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Y yo hago un llamado a la gente que hizo esta oración con fe. Que llamen aquí la semana. Háganse los resultados. Y llame aquí la semana, que yo sé que, ¿verdad? Rocky y Billy van a permitir que ustedes testifiquen al aire. Sí, mujer. Está bien, así que los amo mucho. Ese es el compromiso. Amamos, brother. Los amo mucho. Gracias, Abayor. ¿Van a ir para la Premier? Claro. Para la Premier, ahí está. Bueno, si me invitan, ¿dónde está la invitación? No, sí, sí, hasta... Sí, así que los espero, de verdad, los espero. Si no voy a la Premier, el otro día voy al cine a las 10 de la mañana. O sea, cuando hayan plazas de las Américas, como voy a estar ahí. Hay que hacerlo. No, pero queremos que... Voy a hablar con Ismael para mandar las taquillas para acá, para que vayan para la Premier. Vale, hermano. Nada, 22 de marzo conocerán la verdad de por qué Héctor el Father lo dejó todo por seguir a Cristo. Dios los bendiga y los amo mucho. Buen día, Héctor.